¡Tal como lo pidieron, para de una vez dejar en claro quién es quién! ¡Llega al escenario el mega campeón, el líder de los maníacos, Electro-Shop! ¡Llega al escenario el mega campeón, el líder de los maníacos, Electro-Shop! Y es a vencer o morir, Wagner contra Electro-Shop! ¡Llega al escenario el mega campeón, el líder de los maníacos! ¡Llega al escenario el mega campeón, el líder de los maníacos! ¡Arremetiendo y desapareciendo a lo que queda del Electro-Shop! ¡Ahí está lo de Rivera! Hablabas de ingratitud, bueno, pues algo que se da todos los días, pero eso el día de hoy... El día de hoy no lo vas a consignar, por favor, doctor Alfonso Morales Villela y Wagner. Wagner ha sacado un modelito que se va a vender, pero mucho... Porque sabes que tiene razón el doctor, cuando le da la espalda a su hermano, el último gladiador a Electro, a doctor Wagner, quienes le echan la mano son Octagon y Pimpinela. Cierto, entonces tal como lo relataba el doctor Alfonso Morales, es como un agradecimiento a Octagon, el que le haya defendido y se haya vuelto Wagner maníaco, doctor. Efectivamente, para que vean que Wagner es un ser humano en el alma, obviamente. Sí, claro, y sabes que en la bolsa trae un clavel de la tinta. ¡En el corazón tiene tatuado! Sí, sí, es cierto. Electro-Shop, señores y señores, hoy es rival. Y Silver Cain, que mala persona eres, Silver. Bueno, doctor, pero también... Miren nada más, con esta catapulta hermosa que aplica Wagner. ¿Sabe qué, doctor? No creo... no es... Crítica a Wagner, si no alabanza Electro-Shop, quiere volar solo, tampoco es malo. Bueno, ahora justifica Silver Cain. Puede aquí emprender la huida a Wagner. ¡Ay, ya no! ¡Jaula, tocote, River! ¡No! Yo no veo, Juan, doctor. Pero en jaula todo se vale, doctor. Tampoco no te pongas así. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Entonces, que siga esta lucha en jaula. Nada, simplemente así por el honor, por las ganas de ser... Está rompiendo el máscuro. Eso no es cosa de todos los días, ver a Wagner así, doctor. Efectivamente, acrimillado, sacrificado y humillado. Saca la casta, doctor. Saca la casta, por Dios. No, pues yo quién soy. Ellos ponen sus condiciones, sus reglamentos. Y, ¿sabe qué, doctor? A mí me extraña si salió Silver Cain. Y salió el último gladiador. Contan los amigos de Wagner. Pues la verdad que Wagner se ha quedado solo. Como es una costumbre de la humanidad, la ingratitud permanente. Cuando Silver Cain lo trajo de Torreón. Y lo hizo luchador. Ahí sí hay manito, manito. Y ahora, ¿qué? Ahora es un gandallón. Pero mientras Wagner comía tres veces al día, a su hermano lo tenía vendiendo. Faulas y loros, doctor. Tenía que aprender a transportarse aquí en la ciudad. Era un plan de reconocimiento que se ambientara. ¡Ay, ahora cómo lo pone Electroshock! Este es lo que se llama un ring sordo. Bien, ahora Wagner. Wagner, ya sabes que piensa en la salida. Piensa en la salida. Ahí por dónde está nuestro compañero camarógrafo. Por ahí te queda más cerca. Vámonos, ya. Ya no castigues, Wagner. Le quitó el cinturón. Y ahora va la de Wagner. La revancha de Wagner. Uno, uno. Que le siga. Que le siga. Ya picado. Parece el flaconete en sal, doctor. Efectivamente, ese más se merece. Y ojalá Silvercain ahí te atendiera de esa manera tu fraterno. Oye, es increíble, Rivera. Es un hermano. Oye, pero está doliéndose. El Silvercain de que le pegan al Electroshock. Por Dios, hermano. Por Dios. Es su compa. Es su líder, doctor. Pero no puede dolerle más que el hermano Rivera. Por Dios. Primero es la sangre. Tú lo has dicho. Doctor. Primero es la sangre. ¿Cuántas familias se deshacen por una herencia? Estoy de acuerdo con ti. Pero aquí no hay herencia de por medio. Sí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Hay unas lindas y estarlinas en juego. ¿Sí crees? Sí, cómo no. Oye, eso no lo sabía. A ver, platícanos. No, pues mira. Ya se va Wagner. Ya se va. Y Silvercain. Ya se va. El último gladiador también se aparece. Empieza a tomar las de Villadiego. Y le dice, préstame la charola. Y dice, ya fuiste por el pan. Pues ve. No te rías. No te rías. Mala persona y mal hermano Silvercain. Mira, mira. Aquí un chispazo la genialidad de Silvercain. De Dr. Wagner. Pero ya va a ser muy difícil. Ya son dos contra uno. Muy difícil ya la situación para Dr. Wagner. Se las están cobrando todas, Arturo. Pero no. Sí, sí, doctor. Oye, Rivera. ¿Cómo puedes festinar esta actitud de Silvercain? Silvercain. Yo nada más el charolazo. Ya lo demás no me compete. Y aquí se lo van a llevar a desnucador. Ahí es lo que le aplican. Estaba tan cerca de la gloria de la salida. Silvercain. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahora sí se pone de a peso esto. Se pone de a peso. A ver. Y el referí, el adobado, no hace nada. Es cómplice. Es cómplice. Por Dios. Yo ya no creo en Piero. ¿Qué pasa con Piero? O es muy legal. De verdad, hay que entenderlo. Mira, mira, mira. Pero no puede ser legal cuando esto es una injusticia, Maronia. Lo muerde, mira. No, no. Oye, le jinca el diente. Por Dios. Oh, no. Ya, 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 ya. Esto ya no. Ya se ha pelado. Sí. Se comportan como gente. Raspa y creo. No, no estoy al 100%, doctor. Pero creo. Y yo no lo había visto. Está sangrando el doctor Vázquez. No, sí. Así es. Qué barbaridad. Es increíble, Silvercain. Es increíble, mala persona. Y ahí viene su hermano. Ahí viene su hermano. No aparece para caerle. Y eso para castigar. Porque si fuera el momento de abandonar la jaula, lo pudieran hacer sin temor alguno. Tienen más de tres segundos para hacerlo. El inútil del piero, dice Salte. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede ayudar en este momento, Wagner? Para que le venga a hacer el paro. Absolutamente nadie, por Dios, masacrando a la máxima figura de la lucha libre de nuestro país. Vámonos, 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 Wagner. No lo pienses, vámonos, Wagner. No te quedes, no te embarques. Y le vuelve a castigar la rodilla. Y va sobre Caín. Y Abel Wagner. Está dándoles. Pero feal para los dos. Fíjate a los dos. A los dos, doctor Alfonso Morales. ¿Quién lo diría? Vámonos, patitos, para que las quiero. Ándale. Anda y ve. Se va, se va, se va. ¿Por dónde? Por plascuaque, no creo. Y va el último gladiador. El último gladiador llega. Lo va a regresar. Todo parece indicar. Lo patea por cualquier cantidad de lados. Wagner y su soledad son tres. Y ya llega Electroshock. Se ha levantado. Electro va por la charola. La endereza. Después de que ya la ha fragmentado. Ay. Es así que arde, ¿verdad? Sí, como en la zona de las inyecciones. Irrespetuoso del último gladiador. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué oboe toca en la sinfónica? Por Dios. Le faltó el respeto, ¿verdad? El doctor Wagner. Y esto no se le va a olvidar. Mira, ¿qué trae atrás? Pues la gente está verdaderamente sorprendida. Y guarda un silencio. Por momentos se pinta. Exactamente. Y nuestro compañero arriba rifándosela. Efectivamente, gracias a don Raúl Villarreal. Por no estudiar. Moira Hernández. Efectivamente. Efectivamente.